Mis hermanos y amigos, aquí estamos en Guatemala, nuevamente informándoles a todos ustedes, mis hermanos, acerca de cómo van los proyectos aquí en Guatemala, cómo vamos con la construcción de la iglesia. Quiero decirles que aquí estamos dándole un toque final, ya lo que es la entrada del portón de la iglesia. Observen, allá tenemos nuestra luz, nuestra lámpara pública y aquí tenemos la entrada. Y aquí tenemos, estamos dándole el toque final ya de lo que es a esta pared y necesitamos seguir todavía para allá. Hoy terminamos lo que es aquella, allá esta pared, es una pared de 20 metros de largo. Y estamos trabajando, queremos quitar la lámina y hacerla, correrla toda para acá. Vamos a poner lámina, vamos a terminar esta pared. Y luego le queremos hacer una parte aquí al portón, lo que es acá. Vamos a hacerle un, como una viga, le vamos a hacer al portón. Con la ayuda del señor, mis hermanos y amigos que están en las redes sociales. Seguimos aquí en Guatemala trabajando. Hemos avanzado bastante para la gloria del señor. Es una tarea titánica. No es una tarea fácil porque la verdad que nos ha consumido bastante tiempo, bastante dinero. Pero yo sé que al final el que persevera alcanza. Si usted quiere ayudarnos, quiere echarnos la manita con una ofrenda especial, pues aquí estamos en Guatemala. Necesitamos de su ayuda para comprar la lámina, para comprar bloc, para comprar más cemento, para comprar hierro. Quiero decirles que 100% lo que usted pueda enviar, lo ocupamos para la obra del señor, exclusivamente. Aquí estamos, como les digo, siempre me gusta grabar videos para que ustedes vean en lo que se está invirtiendo. La ofrenda que a veces mandan, ¿verdad? Ya tenemos ya días, como mes 15 días, tal vez de que nadie nos envía nada, ni cinco quetzales, ni cinco. No nos han enviado, pero tenemos fe en Dios, de que Dios va a tocar vidas, va a tocar corazones para poder bendecirnos. Así de que si usted quiere ayudarnos, anote el número. Es el 30, 33, 12, 02. 30, 33, 12, 02. Tenemos varias promesas, pero no las han cumplido. Y necesitamos que se cumplan las promesas, ¿verdad? Porque mucha gente solo promete, pero no cumple. Y ese es un problema, porque la verdad que Ecclesiastes capítulo 5, verso 4, dice, Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla. Entonces, si tú has hecho una promesa, o usted ha hecho una promesa, y quieres realmente bendecir la obra del Señor aquí en Guatemala, pues no endurezca su corazón. 30, 33, 12, 02. Es el número de WhatsApp al que usted puede llamar, puede escribirnos un texto, y de esa manera nos puede hacer llegar esa ofrenda especial que necesitamos para continuar la obra del Señor aquí en Guatemala. Necesitamos cubrirlo con la lámina, estructura. Hay mucho trabajo por hacer, mis hermanos. Así que 30, 33, 12, 02. El teléfono del Pastor Hugo Marroquín, para que usted nos bendiga con esa ofrenda especial. Un abrazo para todos ustedes desde Guatemala. Les saludo el Pastor Hugo Marroquín. Gracias por ver el Pastor Hugo Marroquín.